hola mis amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para este canal siempre como siempre le doy la gracia a todos ustedes por el apoyo gracias por suscribirse al canal a la persona que están viendo este vídeo por primera vez y aún no se han suscrito le invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que subamos a este canal hoy para los amantes del béisbol tenemos un contenido bastante interesante estábamos hablando con un joven muy talentoso de nuestro país específicamente nuestra provincia sánchez ramírez de aquí del municipio cabeceras de cotuy nos encontramos con un joven que ha ido evolucionando trascendiendo lo que es el béisbol y nada nos encontramos con meranda y gonzález meranda cómo te sientes así es meranda y nosotros para que muchos jóvenes que quisieran estar o llegar a afirmar como tú firmaste cómo fue esos primeros días quién te motivó a tu iniciar en el béisbol está cómo fue eso cuentan un poco de su historia bueno yo yo como como comerse a jugar como como o sea en un programa en este programa como de catorce o quince años pero yo desde que tenía como nueve o diez años siempre jugaba bien en esta calle y en aquella calle entonces yo siempre me fui a trabajar y nunca tuve la oportunidad de llevar y una vez en el punto par y lo me lo encontré en un comodo que hay un tecone ya se habló con él y fui al estar o sea tú practicabas con un par y lo en ese momento no es un proceso entonces eso fue en los primeros pasos que tuviste que fue tu padre que te llevó a practicar en los siete o ocho años no a esa edad yo jugaba por la que jugaba en la calle ok ok vitillas y cosas así yo comencé a ir play como de de catorce años de catorce o quince años ok ok tú sabes que las personas muchos jóvenes están practicando y sueñan con eso de poder llegar y firmar con un equipo de béisbol ellos hay algo que la persona mucha persona quiere saber por ejemplo que es por ejemplo la vez que tú firmaste cuál fue la expresión cómo te sentiste con contigo mismo y con tu familia cuando tú le diste la noticia de que lograste ese objetivo no sabe algo es que uno desde niño no sueña con eso es que amo el deporte uno de niño sueña con eso y yo sabe me pagé yo sabía lo que quería me pagé y gracias a dios lo pude lograr ok ok y cómo te o sea cuando te diste cuenta que lo tuyo era lanzar tú sabes que en el béisbol hay muchísimas muchísimas posiciones en terceras segundas si yo siento fin cuando te decidiste dice no pero yo soy bueno lanzando nosotros hemos visto por ejemplo en algunos vídeos que incluso tú llegaste a pichar en la grande liga prácticamente todo el que juega a béisbol lo que quiere llegar a esa experiencia de lanzar en grandes ligas cuando tú lanzaste por primera vez en la grande liga y me estaba nervioso asultado que cuenta no se diga yo estaba en mi boca en mi boca yo estaba tomando ese día yo estaba cargando me llaman que voy a pichar yo estaba así normal porque me iba a subir un día antes o sea ejemplo me llamaron hoy como la como a las 12 de la noche al otro día voy a ir vuelo viajé para mi boca y no sabía que iba a pichar porque yo llegué yo llegué hoy eso es una sorpresa yo llegué hoy entonces me van a llevar suave cuando nada cuando el juego está en su vuelo así yo estaba o sea yo estaba preparado y eso pero no tenía la mente que va a pichar a calentar el corazón rápido fue algo inolvidable porque yo desde el niño mi sueño era firmar y llegarán del liga y veo un ejemplo yo mismo que logré mi sueño eso fue algo que es lo que marca a los pacientes pues bien me grande yo entiendo que eso debe ser una experiencia inolvidable poder lanzar en la grande liga pero hablando acerca de eso nosotros vimos también el vídeo de hasta aquí y dices hablando de eso eso fue en chicago claro no estaba realmente tú ya estaba puesta para batía en ese momento nada me grande entonces lo que hay que seguir trabajando y seguir hacia adelante ya por lo menos ya dice la experiencia de de llegar a lanzar donde todo jugador todo aquel pelotero quiere llegar a lanzar en la grande liga ahí que está la emoción el sueño de todo pelotero nosotros entonces o sea tú firmaste a qué edad fue que tú firmaste yo firmé yo un tiempo límite hay un tiempo límite de la límite para firmar pero si tú tienes por lo menos o sea y depende yo no porque una gente que tenga veinticinco años tenemos 100 millas y sepa pichar algo bueno ya puede haber un chance para eso lo que es más difícil ahora mismo la pregunta difícil para firmar porque ahora los muchachos lo están buscando es de 12 y 11 años de 10 a 11 años y 12 antes no antes eran de 13 14 15 16 ok a tu entendés me randy gonzález por lo menos si tú tuviera la posibilidad de cambiar algunas cosas en el base por ejemplo con relación a eso de la firma del límite de edad más o menos queda tú considera que podrían firmar los jóvenes por ejemplo yo en realidad yo solo lo he visto hace mucho yo creo que firmando que están joven eso no es algo bien porque es que cuando los firmas están jóvenes están preparados mentalmente y una necesidad mucho dinero y eso se vuelven loco rápido se alocan ejemplo como veo un ejemplo lo que inventaron los dueños de negocio los gringos ellos no los peloteros ellos los firman ellos con 18 o sea los peloteros ellos después que pasan por el colegio, la universidad ellos los firman ellas con 18, 19 y 23, 22 así ok no yo también entiendo que como tú dices algunos jóvenes los firman demasiado temprano y se alocan se alocan se alocan ponen a beber y andar en lugares que no deben andar pero dime tú un chamaquito que tenga un chamaquito de 16 años, 17 que tenga por ejemplo que le den mucho dinero que tenga un país de millones en el banco dime tú qué medio va a tener en mente mira Andy González ellos hay jóvenes que lo primero que cuando firman es piensan como en su madre como hacer una casa o sea fue fue lo primero que te llevó a la mente sacar por ejemplo una parte de dinero para hacer la casa de tu madre como fue cuéntanos no claro yo tú sabes le comencé a jugar y eso nosotros vivíamos en casa de Quilá después lo jugábamos en casa propia pero pues ya vivíamos la viejpoma era una casa un poquito pequeña y eso entonces yo eso es lo que tenía en la mente yo digo bueno yo tengo que llegar para yo ayudar a mi familia a saber hacerle su casa y gracias a Dios aquí estamos en la calle gracias a Dios tú sabes que incluso eso es hasta bíblico la vida dice que cuando oramos a nuestro padre a nuestra madre los días se nos alegarán bendiciones Dios mandará bendiciones a la que sobreabunda amén amén entiendes entonces eh hablando de en esa misma temática por ejemplo eh Dios en qué lugar tiene Miranda y González a Dios en este mismo momento en primer lugar en primer lugar yo todo lo que voy a hacer o sea siempre pongo a Dios alante y si algo me sale mal nunca lo veo o sea como mala suerte yo digo que tú sabes que Dios sabe por qué hacer la cosa o sea hay cosas a veces cuando uno se la busca si hay cosas que no se la busca eso pero hay cosas que tú sabes que uno a veces que le diga no que sube mal pa' mi que esto pero tú sabes en el que Dios eh tiene un plan con cada persona así es y así es como o sea como como dicen a veces Dios destruye tus planes para que tus planes no te destruyan a mi para que exacto yo siempre yo siempre tenía que estar en primer lugar siempre encomendar en nuestro camino soy señor y yo lo pongo en primer lugar siempre porque es que bueno si me hay uno no es nadie no somos nadie así es eh actualmente tú perteneces al equipo de aquí en la república dominicana a los toros a los toros cómo te llevas con ellos hay buena química hay buena química tremendo equipo ese equipo muy bueno ese equipo eh difícil de incluso ayer yo creo que el año el año anterior fue que ellos fueron campeones el año anterior entonces es un equipo muy fuerte es un equipo competitivo es un equipo unido no hay malicia no hay envidia y eso es lo importante o sea muchos jóvenes muchos talentos ahí ese equipo incluso en grandes ligas eso es lo importante que ahí el equipo se sabe se sabe llevar que tú sabes que a veces hay equipos que entre el mismo equipo hay envidia o sea tú más o menos no sabes mucho de eso porque tú no no te has metido en lleno en eso pero tú sabes yo que más o menos estoy en lleno a veces en el mismo equipo de uno hay peloteros que te tienen envidia que quieren que te vaya mal y eso entonces el equipo vive en guerra y un equipo así o sea un equipo así no va a ser competitivo no si no si no están unidos hay problemas es importante la unión y saberse llevar estar preparados ready para esta temporada que viene este próximo año estamos vamos a preparar bien ahora bien con Diudelante ahora como te dijo vamos para allá para Florida a preparar mi físico a poner mis brazos bien a trabajar para allá con un trainer y eso para cuando regrese para acá en octubre que comenzamos aquí con otro regresar 100% de todos los cuerpos todo para poder dar la memoria de mi para terminar ¿en qué piensa Miranda González ya regresar pronto a lanzar la grande liga o estar trabajando duro en eso? si ahora mismo como te digo me voy a ir allá para Florida y eso trabajar trabajar duro como siempre yo lo he hecho y cuando ya te he preparado y eso entonces ahí veo o sea buscar la brecha como decimos nosotros para ir donde nos metemos a jugar y eso y entonces ya cuando se da la oportunidad da el 100% de mi para volver al show al big show así un mensaje a esos jóvenes que juegan están practicando béisbol en la actualidad que todavía no han firmado un mensaje para ellos que se esforcen que se esforcen que sean pacientes que en la vida tu sabes nada es nada es regalar nada es fácil así es a veces tu sabes lo fácil se va fácil así es a veces cuando tu a veces peloteros sabes que jóvenes que tienen muchos años practicando y así no firman ni eso pero ellos no saben el propósito que ellos tienen con ellos así es entonces nada que se fajen y que se mantengan que los que les gusta la calle que dejen la calle y se pongan al 100% en pelota y nada que uno una de las cosas primordiales es que descansen o sea tienen que descansar su pueblo porque si practican hondure y no descansan no están en nada no están en nada no están en nada no están en nada están como el cangrejo para atrás bueno mi gente hemos compartido con Merandy González jugador de las grandes ligas eh nos vemos en un próximo video en un próximo video